Tipos de jefe, despidiendo gente. El frío. Sánchez, dígame jefe. Te vas. ¿Perdón? Te vas, estás despedido. El no eres tú, soy yo, el Shakiro. Sánchez. Sí jefe. Sánchez. Dígame jefe. No, Sánchez. Quiero que sepas que no eres tú, ni soy yo, es la empresa. ¿De qué estás hablando? No fue culpa tuya, ni fue culpa mía. Ah, fue culpa de la monotonía. ¿Pero qué me quiere decir, jefe? Estás despedido. Sabía que no me quedaría con jefes como tú. El víctima. Sánchez, un momento de su tiempo, por favor. Dígame jefe. Sánchez, lastimosamente las cosas en la empresa no han ido bien. No jefe, tranquilo, pero hay que mejorar, arriba ese ánimo. Mira, te entiendo. Mira, en lugar de quedar mal y estarte debiendo porque los pagos se están atrasando, preferimos ya no contar con tus servicios. Que quedemos como amigos, no como amigos nomás. Además, tú sabes que las cosas están mal, están mal en la empresa. Todo nos está yendo mal. Me entiendo, jefe. No se preocupe. Sí, sí, sí. Hasta hoy nomás trabajas, por favor. Disculpa, más bien, disculpa. Sí, jefe, sí, jefe. Gracias, gracias, de verdad. Esto se dice mínimo con un mes de anticipación para yo poder saber dónde me voy a ir. Pero ya, gracias nomás. Pues vamos a ver dónde consigo trabajo tan rápido. Yo también soy una víctima al igual que tú. No me odies, por favor. El que te busca la sin razón. Sánchez. Jefe, dígame. Ya, despedido por llegar tarde, ¿eh? Yo no he llegado tarde. Ah, no he llegado tarde. Ya, despedido por estar conversando en horario laboral también. Jefe, disculpe, pero yo trabajo solo aquí en la oficina. ¿Qué? Ya, despedido por no compartir información de la empresa en las redes sociales, de Facebook. Eso no está en el contrato. Si yo quiero, comparto. Si no quiero, no comparto. O sea, no hay problema por eso. Ya, entonces, despedido por ver YouTube en horario laboral. Jefe, por favor, no hay. Internet hace un mes porque la empresa no ha pagado el Internet. Si me quiere votar, ya dígamelo entonces, pues, también. Despedido por decir que lo quiero votar, entonces. ¡Fue!